...informativa, vemos con agrado las declaraciones del ministro Marta Figueroa el día de ayer estableciendo que no aparece esto en la resolución. Es probable que el ministro no haya leído con detenimiento los miles de párrafos que aparecen allí y le convocamos a que subtraiga 13 párrafos que establecen la inserción de milicias en el sistema educativo. La resolución está mal formulada, está sustentada una ley derogada, con lo cual el ministro tiene que rehacer el decreto de esta resolución. Ojalá que en la inmediatez de la semana que viene, cuando se reimprima nuevamente la resolución, no aparezcan estos 11 párrafos que más que infelices son una provocación. De esos 11 párrafos, ¿qué es lo más grave que la ciudadanía debería estar pendiente cuando vuelva a reincidir? La reacción hasta este momento de la sociedad de padres, madres, representantes, de la Asamblea de Educación, de la Cámara que congrega a los colegios privados, de muy diversas ONGs, ha sido el rechazo a la inserción de la asistencia. La ley de educación establece que solamente docentes pueden impartir educación en los planteles educativos venezolanos. Incluso eso fue el motor de lo que significó adecuar a todos los profesores en nuevos pensos de entrenamiento. Aquí el planteamiento es firme, si hace falta ahondar en geografía, que vengan civiles a enseñar geografía. Si hace falta ahondar en historia de Venezuela, hay numerosos profesores, incluso muchos desempleados, que pueden ahondar en esa dirección. Los universitarios pueden colaborar en el fortalecimiento de lo que significa la defensa integral de la nación y quién mejor de ellos para estar en sus propios espacios, pero también en las aulas, enseñando lo que significa la venezolanidad, la defensa de la integridad territorial. Será malentendido el concepto de defensa, aludiendo a que corresponde a una militarización de la sociedad. Hay que decirle a todos los venezolanos que uno de los avances de la Constitución del 99 fue el artículo 134, que impone deberes a todos y a todas, pero a nuestra elección ejecutada en la vertiente civil o militar. Saludamos a aquellos que quieren ser conscriptos, que quieren ingresar a la vida militar por elección, pero no queremos a la milicia metida en las escuelas, porque esto significa apuntar definitivamente con una concepción felicita hacia los corazones y mentes de nuestros niños. Las fuerzas armadas de todos los países del mundo monopolizan las armas y monopolizan la violencia y están conceptuadas incluso para hacer el uso mortal de las fuerzas. Este tipo de docencia no debe ser impartida de manera generalizada en todo el sistema educativo nacional por la milicia.